Mentirí al decir que no estoy solo Al vivir en este extraño lugar Veo problemas, dolor y abandono Un lugar lleno de oscuridad Pero es bueno ver que solo es un viaje Hacia un mundo donde hay felicidad Asombroso y hermoso paisaje Un lugar en donde anhelo entrar Soy penegrino Viajando hacia allí El cielo es mi destino Estoy en camino Donde seré feliz Aquí estoy de paso Camino a mi hogar Con Jesús a mi lado La Biblia de guía Sigo mientras canto Esta canción Este camino puede ser complicado Hay barreras que debemos vencer Más Jesús aquí antes ha estado Es mi ayuda No temeré Soy penegrino Soy penegrino Viajando hacia allí El cielo es mi destino El cielo es mi destino Estoy en camino Donde seré feliz Aquí estoy de paso Camino a mi hogar Camino a mi hogar Camino a mi hogar Camino a mi hogar Con Jesús a mi hogar La Biblia de guía Sigo mientras canto Esta canción Con Jesús a mi lado La Biblia de guía Sigo mientras canto Sigo mientras canto Esta canción Sigo mientras canto La Biblia de guía La Biblia de guía Sigo mientras canto Aquí hay una canción Gracias.